¡Gracias, Madre de Verdad! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, humanas! ¡Déjale hablar, cabrón! ¡Emos venido a lo que aar! ¡Joder, tío! ¡Déjale hablar, cabrón! 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 ¡Joder, tío! ¡Déjale hablar, cabrón! ¡Joder, tío! 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 ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¿Quieres saber que estamos vivos sufriendo? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!